el gol que le hiciste a everton es un gol que hubiera ganado el premio buscas o sea mejor que muchos que han ganado increíble es un gol partamos por ahí yo te puedo compartir la pantalla y y así a ver vamos a empezar revisando las imágenes de perder algún gol pero pero el que te quiero comentar a ver déjame empezar a compartir pantalla compartir pantalla aquí va bueno igual lo repetimos este gol que estamos que está viendo la gente y tú no pero si lo estáis viendo ya listo ahí está el tu goles por deportes concepción en tu primera etapa de apertura 2008 un gol de cabeza colo colo sí estadio repleto lo que sin lo que demuestra lo que es deportes concepción en el fútbol chileno totalmente ahí está y harita se queda abajo y este es el gol que yo digo este gol es un golazo increíble yo te digo en serio este gol debió ganar el premio buscas sin duda no creo que no existía en esa época el premio pero lo que hace es yo nunca visto un gol igual además el autopase con leandro delgado y a joni herrera y a joni herrera aparecen todos los compactos le hacen puro golazo a joni es que es que es bueno bueno alquero entonces hay que hacerle buenos goles para que para que terminen del golazo aquí ya jugando por colo colo cómo fue bueno ahí vamos a ir hablando de tu carrera y todo eso pero pero hiciste todo tipo de goles digamos tenías buena pegada y aquí vamos a ver goles de cabeza después de este mismo partido y otro gol sí ese ese gol me me rozó la mano el segundo de ese de ese partido claro centro lo espero Figueroa otro que se se halla en la zona digamos totalmente y acá el que te rozan la mano sí yo no sé si es el bar lo el bar lo permite este o no igual lo estoy viendo en detención y no queda tan claro no no queda tan claro pero yo la yo sentí que me tocó el dedo gordo no pero pero rozó un poquito rozó un poquito y ahí con Barty sí con Barty ahí justo se había lesionado eh Lucas Lucas Barrio Lucas Barrio entonces y yo venía recuperándome entonces veníamos ahí medio tambaleando sí medio que la bajai con la mano la verdad sí centro Magneli sí Magneli un guante en en el pie qué jugadora de ese te hacía dos tres pases gol por tiempo impresionante no tremendo la visión la visión que tiene y para colocarte ahí uno tiene que correr nomás y aquí ya jugando por Católica vamos a conversar también de esto pero te tocó una etapa muy difícil en Católica ahí está el clausura 2012 lindo gol este en Salvador siempre es complicado además sí complicadísimo complicadísimo yo estaba tratando de acordarme quién era el que tiene el centro pero te juro que no eh eh ay leal el hueito leal mira era él estaba en el plantel porque se le abre Sixto Peralta claro Sixto Peralta y leal el hueito leal y este también es un golazo y este gol te digo evitó una catástrofe ¿cuál? este 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 que estamos viendo con Magallanes minuto 88 un golazo me pasa tres dedos de de Menese sí de Menese de Fernando Menese y después bueno terminan ganándolo por penales pero te digo en serio que ese gol fue terrible fue terrible ese partido porque al minuto 15 a mí me anularon un gol que estaba legítimo y y desde ahí ya se nos se nos vino todo encima no quería entrar luchábamos no quería era complicado se nos puso complicado y más encima el guardalínea Román era vecino mío desde chico no quería matarlo oye Daud bueno empecemos empecemos por por el principio si te parece sí vamos con con tus inicios bueno deportes Concepción la zona cómo cómo por qué te dedicaste al fútbol cómo llegaste cómo cómo fue tu tu inicio en el fútbol sí no bueno la verdad que mi inicio en el fútbol fueron porque mi papá fue futbolista mi papá fue futbolista profesional él me inculcó desde chico bueno la pelota desde que tengo uso razón nunca más la solté dormía con ella iba me duchaba con ella no hacía hacía todo entonces desde chico hice muchos deportes también hice voleibol squat en el colegio hacía mucho atletismo o sea tenía ahí la habilidad digamos sí le hice le hice a todo es lo que aconsejo a los niños que hagan todos los deportes para que puedan sacar habilidades por todos lados claro porque te va dando por ejemplo rechazo pique no sé cada deporte tiene su su particularidad sí totalmente y y nada después empecé a a ya los nueve años me integré a al club a un club y empecé a entrenar de los nueve hasta ahí ya no paré más no paré más hasta mi debut hasta los dieciocho años y y después tuve más continuidad a los veinte veintiuno cuando el palito cabalieri llegó ahí ya que en paz descanse profe sí con él ya tuve más continuidad y ahí ya salté se me hizo todo más 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 agradable sí y ahí usted en Deportes Concepción me acuerdo que tenían un una un tridente de ataque espectacular con Ibarrola y con Montesino ¿o no? sí con Cristian Montesino y Ibarrola un monstruo con Montesino Ibarrola Ibarrola sí Ibarrola que también llegó a la Católica después sí del Conce saltó para Católica sí sí o sea antes que tú en realidad se fue a la Católica y tú te fuiste a Colo-Colo después de ahí pero me acuerdo que era era fue el último gran equipo que me acuerdo Deportes Concepción Pato Almendra puede ser al medio sí Pato Almendra bueno ahí llegaron todo está Diego Lattes jugando abajo Rojas Zúñicas también Alonso Zúñicas claro que el que te diera el centro para uno de los goles que veíamos el Coto Rivera también estaba mira buen equipo Guayo Pereira sí sí teníamos muy buen equipo llegamos a estar arriba llegamos a estar arriba de Católica puntero y después ahí nos nos castigaron con nueve puntos y ahí bajamos al séptimo lugar y de ahí ya después agarrar la punta era muy difícil claro sí me acuerdo un partido en San Carlos sí sí donde le ganamos por primera vez a Católica históricamente el Conce le ganaba ya mira sí expulsado me de él creo que por escupir a algo mordé no me acuerdo pero escupió el pato almendras eso escupió escupió claro sí escupió el pato partidazo después un 4 a 2 una cosa así o 3 a 2 pero muchos goles 3 a 2 3 a 2 sí sí me acuerdo perfecto ese partido fue partidazo fue muy bueno sí fue peleadísimo y qué pena qué pena qué pena lo que pasó con Concepción porque bueno lo que ha pasado ahora en la segunda edición profesional con Fernández Vial también demuestra que Concepción o sea con todo el respeto de la U de Conce y Guachipato pero se perdió es como que a Colocolo y la U los sacaran del del fútbol nacional son los equipos populares de la zona increíble lo que ha pasado ahí no y lo más y a mí lo que me más me molestó de que ninguno de de los equipos de la zona apoyó a Deportes Concepción todo lo contrario votaron a favor de la desafiliación entonces eso de cierto modo en vez de proteger a los a los equipos de la zona luchan entonces deben haber creído que que los hinchas del Conce se iban a a llamar para sus sus equipos y eso es imposible el hincha del Conce es de generaciones es transmitir es transmitida de abuelo a papá a hijo entonces es fuerte en ese sentido tiene raíz sí no sé si pudiste ver algo hoy día pero por ejemplo hoy día el Glasgow Rangers si bien quedó eliminado jugó Europa League y es un equipo que lo lo desaparecieron y empezó en la cuarta edición de Escocia está bien que lleva un par de años fuera del del primer plano futbolístico un equipo importantísimo y ahora está jugando Europa League está volviendo a pelear en los campeonatos y partió en la cuarta edición el Glasgow Rangers y ahora ahora quedó eliminado con el con el Bayern Leverkusen pero son son casos que yo digo increíbles como la gente hay equipos que los hacen desaparecer literalmente los tiran al fondo fondo de la tabla de las distintas categorías bueno con con mientras la gente mientras exista en el corazón de la gente no van a desaparecer no tal cual tal cual ahí se ve lo fuertes que son los equipos los que tienen historia los que tienen luchada con el Conce fue lo mismo fue lo trataron de hacer desaparecer pasó de tercera de primera B a tercera B empezó a subir ya ha subido dos veces consecutivos y y eso ese ese vuelo ese empuje lo tenemos que seguir manteniendo ojalá Dios Dios quiera que se nos dé cuando empiece el campeonato y tengamos una buena participación para poder lograr el objetivo